Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Centeno y hoy me encuentro en la cancha deportiva de la Universidad Tamaulipeca Campus Reynosa, donde se llevó a cabo un partido amistoso para seleccionar al equipo oficial de voleibol de la Universidad Tamaulipeca. Si quieres conocer más, vamos y acompáñame. Alumnos de la Universidad Tamaulipeca se hicieron presentes en el partido amistoso contra nuestros compañeros de la UAD Rode con el fin de seleccionar a los mejores jugadores para la Liga Oficial de Voleibol en la cancha deportiva de la institución. En este juego se notó el entusiasmo y la energía de los jóvenes deportistas, los cuales trabajaron en equipo, demostrando su desempeño en la cancha. Algunos de los participantes nos contaron lo siguiente. Está muy padre, la verdad. Es un poco distraernos. Nos sirve para distraernos y aumentar nuestras habilidades en otros deportes o equipos. Si les llama la atención el deporte, pues que se inscriban. Es muy divertido cuando te gusta porque te emociona. De este modo, podemos ver que la Universidad Tamaulipeca se preocupa por el desarrollo de las habilidades deportivas de sus alumnos, así como la sana competencia. Y así fue como los Leónos UT se hicieron presentes en este partido amistoso. Si quieres ver más contenido así, síguenos en redes sociales. En la cámara, Ana Hernández. Para Autonoticias, Diego Centeno.